Hay muchos emprendedores que salen al mercado con su emprendimiento, pero finalmente no les va bien. Y cuando se hace un análisis mucho más riguroso de qué es lo que puede pasar, nos descubrimos que a lo mejor les falta propósito. De ese tema tan importante vamos a hablar con Dada Yapamantra, que es un monje experto en temas de educación para la felicidad. Dada, bienvenido a nuestro programa de negocios en tu mundo. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, siempre felicidad de lo que trabajamos acá con ustedes en este tema. ¿Por qué es tan importante el tema del propósito? Pero yo creo que inicialmente me parece que lo principal es definir, bueno, se habla de propósito, pero ¿qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Lo definimos como el norte, lo definimos como una brújula. Tú no te vas por el mar sin una brújula o si no tienes la estrella polar. Entonces, lo que pasa es que nosotros empezamos tantas cosas, pero completamente, y nos lanzamos o nos inscribimos a la universidad, tenemos una carrera, terminamos, porque el papá nos ha dicho eso. Pero al final de la cuenta tal vez eso no es. Ahora, cuando es terrible, cuando tú lo descubres después de muchos años y dices, pues esto no es. Ahora, hicieron una entrevista a Juan Carlos, increíble, 141 países, Gallup, pues una empresa muy seria, donde descubrieron que solamente el 13%, repito, el 13% de personas se van a traer felices. El 87% son infelices, entonces vamos en la calle y toda esa gente va a traer, por eso hay tanta infelicidad, porque tú te pasas 10 horas diarias en el trabajo y no sabes que eso es lo tuyo. Claro. Dada, en el tema del propósito, usted nos decía, es un norte, es una brújula, ¿qué tanto hay que combinar dentro de eso lo que es espiritual con lo que es material a la hora de definirse propósito? Pues, la cosa es interesante, por ejemplo, aquí estamos en un piso, estamos en un tercer piso, ahora, no hay tercer piso, sino hay primer piso, y el primer piso es el ser. Ahora, tú eres un periodista famoso, conocido, todo, ese es tu trabajo, llamámoslo así, es tu propósito, lo que tú quieres hacer, pero antes de todo está un hombre, un hombre que quiere ser feliz, un hombre que tiene su familia, un hombre que está buscando algo que puede la felicidad y la paz. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero le damos, o vamos a entender quiénes somos nosotros, que esa es una parte de los seminarios que yo hago, y después dices, bueno, ¿cuál es el propósito? Entonces, yo, ¿dónde voy? Porque muchísimas veces seguimos la corriente de la sociedad, entonces dices, bueno, ¿esta carrera o esta carrera? No, ¿esta? Entonces, el muchacho se tira en eso, y después, o emprende, porque aquí estamos hablando de negocio. Yo pienso que es que a veces el propósito se equivoca por lo que nos han enseñado a veces en el colegio, a veces en la familia, a veces en los medios de comunicación, que la felicidad está en tener fama, está en tener poder y en tener dinero, lo cual está clarísimo que no es cierto. Eso ya se descubrió, porque ya sabemos que personas, yo vengo en contacto con personas también que tienen dinero, y estos son infelices. Entonces, el tipo logró todo lo que la gente normalmente quisiera tener, y el tipo lo logró, pero todavía está con problemas, con depresiones, con estrés, con problemas sentimentales. Entonces, eso es un cómo. Dada, ¿y cuál es el ejercicio que cada uno de nosotros tenemos que hacer para descubrir ese propósito? ¿Cómo se logra? Bueno, yo he organizado un seminario, muy bien, es un retiro de dos días donde vamos a hacer este tipo de cosas, donde lo guío prácticamente, pero estos dos días es propio intensivo, intensivo, no lo digo en paz prácticamente. Le digo, venga para trabajar, no es una cosa que nos relajamos, no. ¿Por qué? Porque en el momento que tú entiendes cuál es tu propósito de vida, se transforma todo. Tú ya sabes dónde vas. El cómo es fácil, el qué es fácil, el por qué es fácil, el para qué tú haces algo, eso es que es difícil. Entonces, necesitamos entender qué es esto, para qué tú vives, para que tú existes, para que tú estés haciendo algo que te da felicidad a ti. Y la gente se va, qué perecha que debo ir a traer. Por eso los infartos están el lunes en la mañana, la mayoría de los infartos, o el viernes en la tarde. Porque dice, ay, qué... Ahora, nosotros no podemos pensar eso, nosotros necesitamos pensar que queremos ser personas plenas. Ahora, esta plenitud o esta felicidad no es una cosa que te viene del dinero, del nombre de la fama, te viene de ti mismo. Porque el mundo externo, el mundo finito, chiamamoslo así, nunca te puede dar el mundo infinito. El mundo infinito donde encontramos todos los tesoros, donde encontramos la felicidad. Y la felicidad es algo que todos nosotros queremos. Claro. Yo pienso que ese propósito va a ser mucho más fuerte cuando está conectado con esos talentos innatos que yo tengo. Porque, obviamente, si estoy emprendiendo, en el caso de los emprendedores, desde las fortalezas, desde lo que sé, desde lo que me gusta, me apasiona, pues, obviamente, yo esperaría que voy a disfrutar todo lo que haga en la vida y no va a pasar lo que usted decía ahora de los lunes en la mañana aburrido. Esa es la pasión. Ahora, si yo hago una cosa con pasión, yo me despierto con esa pasión, me despierto, como decir, hey, debo hacer eso. Entonces, si me levanto a las 3 y media, a las 5 de la mañana, yo sé que eso es mi pasión. Pero, lo que yo me estoy dando cuenta, por eso organizé este seminario, porque, imagínate que hice un seminario sobre la autodisciplina, que es muy bueno y todo, y se la pregunta, digo, bueno, entonces, ¿cuánto de ustedes tiene un propósito de vida? 4 sobre 35. Digo, wow. Y digo, entonces, ¿de dónde se va? Porque la cosa es esta, no se han impuesto, no están poniendo en la cabeza que el éxito es fácil de lograr, ¿sí? Y que tú puedes ir allá tranquilo, pero, ¿cuál es el éxito? Porque si tú no sabes cuál es el éxito tuyo, pues, el tuyo es ser periodista, pero el mío tal vez no es eso. Entonces, pero el otro es ser un excelente mecánico, el otro es ser un médico, el otro... Ahora, si a ti te dicen, el éxito es dinero, fama y poder, el tuyo no es. Digo, como que tú eres un artista y tú quieres hacer cosas diferentes. Entonces, te pierdes, te pierdes, te pierdes. El norte están muchos chicos, pero chicos jóvenes. Jóvenes, pues, para mí ya son 35. Pero de los 20 a los 35 años, 40, son como profesionales. Estamos hablando ya de gente que supuestamente ha logrado, tiene una carrera, pero dicen, si van a traer, ¿qué pereza? Entonces, cuando escuchan, dicen, ¿cuál es tu proceso de vida? Y tú le preguntas, dices, pues, no, no sé. Pero además, me parece que es importante no confundir el propósito con la profesión. Son dos cosas muy diferentes. No, son dos cosas. Porque puede pasar, no, es que mi propósito en la vida es ser abogado, mi propósito en la vida es ser arquitecto. No, el propósito trasciende mucho más. Sí y no, pero mira, la cosa es esta. Si tú mezclas las dos cosas, por ejemplo, si tú ahora estás aquí, esa es tu pasión, para ti no es, ¡ay, qué pereza! Entonces, si yo debo pasar diez horas de mi vida, que son normalmente diez o más horas de trabajo, y yo puedo mezclar las dos cosas, como decir, mi pasión y mi trabajo en la misma cosa, maravilloso, me has dicho, yo ya no estoy trabajando. Si tú me preguntas cuánto tiempo que no trabajo, yo 30 años que no trabajo. Ok, pero yo supuestamente, entre comillas, trabajo 10, 12 horas diarias. ¿Qué es eso? Pero no es trabajo, es misión, porque yo lo hago con tanto gusto que me fascina eso. Entonces, como dices, estoy trabajando, no, pero sí, estoy trabajando, pero no. Entonces, la historia del vago feliz. Claro, y yo decía, porque trascienda, porque en el caso específico de este programa que se llama Negocios en tu Mundo, nosotros acá no es solamente hacer periodismo, o sea, y es algo que sí nos gusta, pero venga, eso cómo está impactando la vida de otras personas, para qué les está sirviendo. Entonces, no es hacer un programa por hacerlo, sino cuál es el propósito que hay detrás de eso. El para qué. El para qué. Eso es. Ahora, está el para qué, el por qué, el qué y el cómo. Ahora, la gente se queda en los últimos dos. Claro, todos sabemos qué hacemos y cómo lo hacemos, pero el para qué y el por qué. Eso es, entonces, yo qué hago, que empujo a la gente, haciéndole varias preguntas, varias cosas, lo guío en varias maneras, como decirle, le doy un choque, lo he dicho, es una sacudida, porque el tipo dice, entonces, entonces, ¿por qué? Porque nosotros no nos preguntamos, nosotros queremos vivir con el entretenimiento, con tantas cosas, mirando las películas, pero tú no piensas mucho. Ahora, si en el momento que tú empiezas a pensar en ti, en ti como ser, empiezas a pensar, entonces, yo, pues, ¿por qué estoy aquí? Y, 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 ¿qué me da felicidad? Pues, no, eso no me da felicidad, me da plata, pero la felicidad no, eso no es. Entonces, ¿qué es? Y muchas veces, cuando tú descubrías eso, tú ves, nosotros tenemos una, unos testimonios de las personas que terminaron el retiro, que decían, tú ves la cara como, wow, como decirle, eso es. Entonces, se le transforma la vida y felices. Dada, me parece que es muy importante que concluyamos con una recomendación práctica, un consejo útil que usted le dé a los emprendedores que nos ven en diferentes países de Euroamérica para que de verdad tengan un propósito que les permita trascender en la vida. Bueno, eso es tu norte, la cosa más importante para ti. Entonces, no te concentrar en el tercero o quinto piso, encontrarte primero en el primer piso, significa quién eres tú, qué quieres de verdad, cómo tú quieres lograr eso, y después entiende cuál es tu éxito, no el éxito mío o del otro, el tuyo. En el momento que tú sabes cuál es tu éxito, ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque el cómo y el qué es muy fácil. Entonces, concentrarte en eso, entiende si tú tienes todas las cualidades para llegar a ese éxito que tú quieres. ¿Por qué? Porque si tú tienes tendencia artística, o porque tu papá es abogado y tú debes ser abogado, o tú debes ser emprendedor porque tu papá tiene una empresa. Entonces, eso no es. Y yo tengo muchos casos de eso, muchos. ¿Qué pasa? Que tú te pasas la vida como emprendedora, con el carro de alta gama e infeliz. Ahora, aquí estamos hablando de otra cosa, hablamos de emprendedores felices y con valores. Otra cosa muy importante. ¿Por qué? Porque si tú vendes tu moralidad por dinero, eso es de verdad terrible, porque al final de la cuenta lo vas a pagar solamente tú. Entonces, yo veo que en Latinoamérica nosotros podemos hacer grandes cosas, porque la gente es brillante. Yo he notado, he vivido en muchos países, que la gente es brillante. Entonces, vamos a utilizar esa capacidad, esa velocidad mental para poder lograr lo que nosotros queremos, que es bienestar, pero bienestar integral en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Si tú no liberas tu mente, la tienes bloqueada con dogmas, o si tú tienes un cuerpo, claro, de alta gama, pero un cuerpo enfermo, con problemas de próstata y varias otras cosas, dígame tú cómo puedes ser feliz. No puedes ser feliz. Además, hay muchos chicos jóvenes que nos están escuchando. Entonces, se están concentrando en que en todo el resto están descuidando mucho su cuerpo. Entonces, se cuida el cuerpo, porque los primeros 30 años le pueden dar duro y no le siente, no le pega, pues, no siente mucho. Pero después de eso, se paga todo el resto que le diste al cuerpo. Entonces, pero ahora, la borrachera, las cosas así, los vicios, se cuiden, se cuiden mucho, chicos, porque después lo van a pagar. Solamente miren su familia, cuántas personas están enfermas. Ahora uno puede ser pleno en esa manera también. Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, este es Negocios para Aprender y Disfrutar del mundo empresarial.